Alguien explíqueme qué hice mal Si en mi dulce entrega yo fui total Amor de más tal vez, posible pasión ¿En qué instante se perdió la ilusión? Y es que no hay dolor más profundo Que este amor en el mundo Y el instante más rotundo es Al mirar en tus ojos el mundo Quizá mis abrazos abrazaron de más Quizá no te vuelva a ver jamás Quizá mis sueños soñaron para ti Cosas que solo eran para mí Y es que no hay dolor más profundo Que este amor en el mundo Y el instante más rotundo es Al mirar en tus ojos el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien explíqueme qué hice mal Si en mi dulce entrega yo fui total Amor de más tal vez O simple pasión ¿En qué instante se perdió la ilusión? Y es que no hay dolor más profundo Que este amor en el mundo Que este amor en el mundo Y el instante más rotundo es Al mirar en tus ojos el mundo ¡Suscríbete al canal! Y es que no hay dolor más profundo Que este amor en el mundo Y el instante más rotundo es Al mirar en tus ojos el mundo Alguien explíqueme qué hice mal Si en mi dulce entrega yo fui total